entramos a epic games y vemos que tenemos para hoy gratis ahora hay un montón de juegos gratis hay un montón de juegos que están rebajados a precios muy razonables pero por ejemplo acá nosotros bajamos un juego gratuito The Walking Dead No Man's Land y bueno lo vamos a iniciar acá en directo nomás les aclaro que no tengo ni la mínima idea de si es multijugador si no es multijugador con digene de uso aceptamos no lo hemos configurado para... hay esto que... hay que atravesarle el cráneo a alguien a este... le vamos a dar así... agresivo buenísimo bolso a este... chau están listos por problemas los caminantes se han movido ahora es tu turno toca para cerrar ahora parece que esta demasiado fácil no? evidentemente que esto no puede ser así bueno hacemos lo que nos dicen bueno y acá empezará a ver que es lo que tenemos que hacer bueno construye una parcela de cultivo para ser el cultivo gratis ok juntamos lata de tomate no es seguro ir a pie necesitas un vehículo para moverte usa suministro para reparar un vehículo de misión bien esta parte evidentemente es como un tutorial o sea precisamos 80 tenemos 40 ok lo arreglamos con tomate al vehículo quiero matar nos tenemos que reunir con Dyson bien a vosotros tres he logrado sacarlo pero podría haber más gente atrapada ahí adentro venís y bueno vamos a aceptar y bueno vamos a aceptar hacia donde vamos no se misiones capítulo 1 tendremos que abrir un espacio a golpe para volver están preparados el camino está lleno de caminantes los despejaremos por fácil elegir equipo iniciamos la misión iniciamos la misión limpiamos la misma schredita ihr limpiamos uno éste qui limpia l'altro bueno, acabamos haciendo bolsa a todo terminamos el turno de cada uno no se encontró la caja del botín durante la transmisión ábrela bueno, permitió ver tres novas bueno, hemos conseguido puntos para administrar un superviviente tenemos que hacer espacio en el campamento bien, hay que bloquear mejorar gratis, bueno, acá agrandamos un poco edificios el campo de entrenamiento empieza el entrenamiento de un superviviente bueno, vamos a agarrar a este y lo vamos a poner a entrenar bueno, acá hizo el entrenamiento daño más 8, salud más 11 bien, buen trabajo, bien preparados pero me quedaré un poco más con vosotros y me aseguraré que estáis bien mientras sigas entrenando a los tuyos y construyendo edificios en el campamento os irá bien bueno, acá tenemos algo camino a la terminal regresa a la terminal en busca de supervivientes recompensa por finalización desbloquear a Daryl continuemos acá tenemos entrando un superviviente vamos avanzando reclamamos la recompensa cerramos esto y ahora elegir equipo iniciar iniciar todos los objetivos interactivos brillan llevo a los supervivientes hasta ellos para que los inspeccionen muy bien bueno, acá vamos a limpiar vamos a limpiar a esto loco loco no no liquidan bien inspeccionemos que trae que terminemos el turno inspeccionamos inspeccionamos que tenemos acá inspeccionamos que tenemos acá raciones militares estupendo servirá un tiempo prosigamos la perfección enemigos eliminados tres equipamientos recibidos dos un par de granadas continuadas acá tenemos dos tres 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 cofres nos permiten abrir vamos a ver que momento toca la radio para utilizarla radio llamamos y nos responde Tom hay un nudo superviviente en la entrada tiene pinta de ser fuerte justo lo que nos hace falta aceptamos aceptamos nos vamos acá y nos vamos de vuelta en cambio que tenemos por acá regla de terminal de vuelta continuar para llegar a terminal tenemos que que tenemos que ir completando estos pequeños pasos que son como un tutorial y después será un poco más difícil ¿no? mete a los supervivientes en el grupo y ponlo en la prueba bueno bueno como lo metemos como lo metemos por acá hicimos la misión acá tenemos el grupo de superviviente ok continuamos continuamos yo me encargo dijo el loco este pimba pimba lo golpeó pero no no lo leído pero acá tenemos este que lo hay que dar uuuh ahhh dale un palo a este le rompió la muela bueno acá nos queda un turno acá nos queda otro Tras una misión puedes abrir 3 cajas gratis, todas contienen objetos valiosos, pero algunas son especiales y contienen recompensas increíbles, hasta ahora no tocó nada, bueno bárbaro fenómeno, compra 3 desbloqueos extras, esta vez te saldrá gratis, bueno entramos a comprar, bueno abrimos las cajas restantes, un bate, que vamos a comer pizza seguro, elegimos equipo, inicio cuidado gente, no veo ningún caminante, pero estábamos bastante cerca como para poder oírlo movieron superviviente a una distancia corta, cuenta con una media de acción, bien ahí pudimos ver a los otros, bueno la cuestión es atraerlos, perdemos un turno no 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 de forma sensata tendrás ventaja táctica pero recuerda, infligirás menos daño que con ataques directos así que ataque directo a este rápido, rápido terminar turno bueno, no lo terminamos como queríamos, a ver, ahora sí podemos seguir 7 enemigos, equipamiento recibido ahí, un cuchillo espectacular la recompensa de la misión, 10 de gasolina acelerar, aceleramos y llegamos a la misión tenemos que matar a los caminos no es como me gusta a mi, este juego pero tiene sus cosas estratégicas ya, obviamente vamos a ir acá lo ligueamos con esto este está frito mira, va a matar, hermano bueno, tenemos una victoria de pedo pero la tuvimos recompensa la misión delito de gasolina continuando vamos con cofre los cuernos son diferentes objetos y seguimos adelante vamos al campamento vamos al campamento ah bueno, nos atacan en el campamento lo hicimos bosta en dos segundos asegúrate de acabar con ellos a menos cuando ataquen el campamento reclamamos nuestra recompensa y dar él durante un tiempo limitado y tendrá estadísticas mejoradas y obtendrá recompensas adicionales de héroe estrella daño al más 15, saluda al más 15 nivel de héroe estrella más un mayor que lo normal bueno, vamos a llamarlo ahora y a quien le damos y a quien le damos bueno, una pequeña introducción a este juego Si les gusta Está gratis en la plataforma de Steam Aprovechen Quedan unos pocos días nada más Y como siempre Les digo Suscríbanse al canal si quieren Nos dan una buena mano Compartan Den like Y vayan a probar el juego No les cuesta nada Un abrazo grande Y será hasta el próximo video